Esta obra, esta casita que viene acá atrás, va directamente para nuestra querida Yasmina. Y hoy, precisamente hoy, se acabaron las obras del techo. Ya está toda la obra gruesa lista. Solo faltan algunos retoques que se van a terminar durante esta semana. Pero ya estamos casi, casi, casi al final del término de esta linda casa. Y así, mientras vemos el avance en este hermoso proyecto social, es cuando aparece Yasmina en su visita periódica a ver su nueva, futura, casita. ¿Qué piensas de su casita? Cuénteme. ¿Cómo era la anterior? ¿Cómo es esta? ¿Parecía? La mía era de una parte de ladrillo y otra parte de adoro. Ok. Ya, pero a la diferencia, mejor está. Me siento alegre, contentísima. Esta es la cocina, entonces. ¿Ya tiene pensado dónde va a poner todo acá? Una mesa, que no te cuento. ¿Acá? Ok. Una mesa, porque ahí va a ser el lavandero. Porque aquí piensas ponerle unos reglitos así para que no quede así. De madera. Vamos a ver qué colocamos. Bueno, pero tiene este espacio acá. Está bonito. ¿Qué tenemos por acá? Muéstrenos tu casita. Este es el inodoro. Ah, ok. Vamos por acá. Este es el limano. Ahí vamos a sentar el inodoro, que ya está acá. ¿Ya escogió su habitación? Ya la tengo. Esta de acá. Hemos tratado como Mayor Organic de hacer una planificación estratégica en tiempo y forma para todo lo que hacemos en Nicaragua. Siempre nosotros buscamos cómo solucionar de manera inmediata para las necesidades de nuestros pequeños productores y de aquellas personas que estamos apoyando que son afectadas por el huracán Iota. En el caso de la casa que hemos construido, hemos ido trabajando de una forma dinámica, coordinando con nuestros líderes comunitarios para tener en tiempo y forma los materiales y que Ezequiel, que es el maestro constructor, no se atrase y hemos hecho una construcción rapidísima. En el transcurso de un mes y medio hemos terminado la casa. Desde Nicaragua queremos agradecer a nuestros consumidores, a nuestros compradores, a las personas en Estados Unidos que han hecho realidad este sueño de apoyar a los damnificados del huracán Iota. Gracias por comprar nuestros productos, gracias por apoyarnos y gracias por ayudar a que ayudemos a los necesitados en Nicaragua.